Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós desde este mundo Ay, como me compongo yo en el día de hoy, como me compongo yo en el de mañana Como me compongo yo en el día de hoy, como me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste, cómo me compongo yo, me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste, como me compongo yo me duele el alma Gracias por ver el video